De las clases dirigentes, de las élites, porque los países avanzan cuando tienen clases dirigentes, élites, en términos sociológicos, para usar el término apropiado, funcionales. Es decir, élites que sean competentes y responsables, capaz de actuar, pensar y sentir en función de un proyecto nacional. Cuando no hay proyecto nacional, cuando las élites no son capaces de construir un proyecto nacional integrador de la población al proceso de producción, al proceso de consumo y al proceso de ciudadanía, la nación nunca avanza. Y la herramienta mayor de integración, eso está más que estudiado, es precisamente la educación. La educación en los países que se han desarrollado ha sido un instrumento de nacionalización. De nacionalización. Eso, junto con la integración social, porque tiene que haber una base común para la convivencia, y el sistema educativo lo tiene que proveer. Eso nos lleva a algo que decía nuestro amigo Danilo, sobre cómo el sistema educativo, en el contexto de la Guerra Fría, por Trujillo, sufrió los efectos de esas confrontaciones políticas ideológicas. Y es una paradoja, yo tenía un profesor, bueno, mi ex profesor, Miguel Escala, PHD en educación, rector de INTEC, su tesis se centró precisamente en ver cómo el proceso político, la lucha político partidaria, afectó el desarrollo del sistema educativo. Y fue una pena, porque el doctor Balaguer era un gran intelectual, había sido ministro de educación, y en la oposición había un maestro consagrado, maestro, ejerció un magisterio social, el profesor Juan Bosch, y el propio doctor Peña Gómez... Había sido maestro. Había sido maestro, y también le dedicaba atención al tema de la educación. Y educaban los tres, porque el político tiene una función magisterial. El líder político tiene que educar, tiene que orientar, tiene que ser, en cierta manera, un maestro. Y ellos, los tres lo hicieron, sin embargo, las contradicciones político-ideológicas de la época, que nos costó a nosotros golpe de Estado, insurreciones, revoluciones, intervenciones internacionales, todo eso afectó la marcha del sistema educativo, porque la izquierda se atrincheró en el sistema educativo, en la universidad pública, en los gremios, en los liceos, y entonces el gobierno reaccionó, en vez de unirse todo para dejar el sistema educativo fuera de las contradicciones político-ideológicas, ese fue el campo de batalla, más intenso, y eso, de alguna manera, terminó afectando el sistema educativo, porque el gobierno empezó también a fomentar la educación privada, que, en un momento dado, se convirtió, ya, en una especie de actividad lucrativa. Entonces, empezaron a surgir muchas universidades, muchos centros educativos, y Miguel Escala explica en su tesis, que, los que eran muy buenos como maestros a nivel secundario, terminaron pasando a las universidades, y entonces, la media general del sistema, de los profesores, de los académicos, y todo eso, se fue disminuyendo, disminuyendo en términos de condiciones, en términos de calidad, y, terminamos, en eso que describió, espléndidamente, Danilo Climes, como, eh, el sistema... La bachatarización de la educación. Oye, un... Ojalá fuera la bachatarización, fue más que eso. Entonces, eso deja unas secuelas, eso no se revierte fácilmente, eso deja una marca. Eh, pero, se está luchando contra eso. Eso es bueno tenerlo presente. Eh, por lo que acabamos de decir, nosotros estamos ante unas grandes pruebas de nación. Si nosotros, no ponemos la educación al servicio de la construcción nacional, la nación se va a debilitar, y eventualmente, en el contexto geopolítico que tenemos, con un Estado fallido, expulsando población permanentemente, permanentemente, terminaremos derrumbado como Estado. La nacionalización es... Es larga masa, es... La educación es larga masa. Porque tenemos que instruir a la gente, pero... ¿Intruirla para qué? ¿Para el proyecto nacional o para la globalización? Aquí, en la década de los ochenta, nos mandaron unos técnicos internacionales al sistema educativo, que empezaron a impactar los contenidos de la educación, porque supuestamente tenían que prepararnos para ese mundo global, no para la ciudadanía dominicana, no para el sentimiento patriótico, no para el arraigo, sino para ser ciudadano del mundo. Y eso fue una marca de esta etapa que está en crisis, y creo que en fase terminal. Entonces, eso se reflejó en la educación. En la educación pública ni hablar, pero donde más se reflejó fue en la educación privada, y sobre todo en la educación de las élites. Porque cuando tú analizas lo que ha pasado también con los colegios bilingües, es preocupante, porque ellos, de alguna manera, no todos, pero muchos, entienden que ellos tienen el legítimo derecho, como son bilingües, de promover la identidad nacional de otro país. Entonces, aquí, parte de las clases dirigentes dominicanas no están mandando a sus hijos a los colegios dominicanos, sino a esos colegios que preparan a esos muchachos para el mundo global. Ahí viene parte del problema, porque la función esencial de la educación como instrumento de nacionalización se va perdiendo. Y eso termina en muchos de los problemas que estamos hablando. Por ejemplo, aquí ya tuvimos un ministro, el ministro Peña Mirabal, que en un momento dado dijo, no podemos enseñar contenidos bíblicos en las escuelas, que fue una ley de Elías Wessing, con reformas que yo propuse, que no era obligatoria, pero que quería que los valores cristianos, porque somos un país con identidad cristiana, histórica, desde el inicio, porque en nombre de la Santísima y Agustísima Trinidad de Dios Don Impotente. Con eso empezamos, la República, el juramento trinitario. Entonces, él decía, no podemos enseñar contenidos bíblicos, valores bíblicos, porque eso va a ofender la sensibilidad de los niños haitianos. Y se negó a aplicar una ley del Congreso, aplicar una ley del Congreso, aprobada, y todavía es la hora que no se ha podido aprobar, no se ha podido poner en práctica. Y no estamos hablando que le enseñen religión, es opcional, sino los valores de una civilización. Porque si usted no es creyente, por lo menos tiene que saber que nosotros estamos en el centro de la civilización judío-cristiana. O greco-latina, pero con una base esencialmente cristiana. Eso no se discute, aunque usted no sea creyente. Un creyente racional lo sabe, lo acepta, lo entiende, como el valor de la justicia, para mencionar uno. Eso viene con la cristiandad, pero no se pudo. Otro ejemplo. Bueno, aquí llegó un embajador en plan de procónsul imperial a promover el imperialismo cultural LGTB. Con apoyo de la Unión Europea, y le usa ahí un libro, Hablemos, y Profamilia, que yo no sé por qué no cambian de nombre, realmente, promoviéndolo, y el que lo ve, no es un libro de educación sexual, es un libro de deformación sexual. Y nosotros lo denunciamos, lo combatimos, y por suerte que logramos parar eso, pero ya era una ofensiva con apoyo imperial del embajador Brewster, y de los embajadores europeos. Señores, eso es muy grave. Y ni hablar lo que ya denunciaron el profesor Roberto Casas, y Moyapón, y Reyes. Y no menciono a Manuel, porque Manuel fue el primero que empezó a dar la voz de alerta del problema que significaba la manipulación de los relatos históricos de República Dominicana. Entonces, eso es muy importante, porque, ¿para qué vamos a educar a la población? ¿Para la cultura donista, consumista, materialista, relativista, vigente, o vamos a educar para la integración en un proyecto nacional que tiene sus raíces muy claras en la historia? Pelegrín, yo te quiero hacer una pregunta ahora que tú estás tratando de lo que son valores. El ministro de Educación dijo hace un momento que hay un proyecto, un programa, para enaltecer lo que son los valores y la identidad nacional. Pero se me olvidó preguntar cuáles eran los temas que se iban a acoger, qué contenía ese programa. ¿Tú me podrías decir cuáles tú entiendes que son los temas a abordar para difundir lo que es el criterio de los valores y la identidad nacional? Para que el ministro, que quizá no está escuchando, y aquí tenemos al vice-ministro, ¿cuáles serían los temas? ¿Cuál es el lema nacional? Dios, patria y libertad. ¿Qué valores más importantes podemos transmitir que los valores liberales de un Juan Pablo Duarte? En defensa de la libertad, de la justicia, de la ley, de la institucionalidad. Óyeme, y podemos ir en esa línea avanzando, porque por eso se ha luchado mucho, por eso hemos tenido muchas revoluciones, y hemos tenido que enfrentar muchas intervenciones y muchas injerencias internacionales. Entonces, son muchos. Ahora, hay un tema que me preocupa, porque el país se movilizó por el 4% de la educación. Yo fui de los que apoyé, no el 4%, hasta más, hasta el 6% llegué a plantear. Pero resulta, y volvemos al mismo tema, nosotros entendemos que hay que avanzar en la incorporación de tecnología, es más, yo hice un esfuerzo siendo diputado con Discovery Channel, establecer el sistema, reforzar el sistema de teleeducación en el país. Lo llevamos como propuesta, en ese momento no se entendió, no se quiso, y no se asumió. Pero, ¿qué pasa? Mencioné el informe que le entregamos al ministro, Ángel Hernández, a partir de informaciones de los psicólogos clínicos que están, de las asociaciones, que están recibiendo reportes de un problema. Ese es un tema que no lo va a resolver un departamento del ministerio, ese es un tema que lo tiene que asumir el ministro de Educación, el ministro de Salud, es más, el propio presidente, porque tiene que ver con la salud de la población joven. Tiene que, incluso tiene una base constitucional, en la, en la Constitución de la República, hay un mandato muy claro, a proteger a los niños y adolescentes de mensajes lanzados por los medios de cualquier tipo que puedan afectar su desarrollo integral, su desarrollo humano. Entonces, eso es un tema de decisión política que tiene que tomarlo el más alto nivel. Entonces, ese informe lo presentamos hace meses. Estamos esperando una respuesta, no la hemos tenido todavía, pero entendemos que es incluso un tema que hasta afecta al orden público, porque como denunciamos ahí mismo, aquí se han disparado, y eso fue con la pandemia, el consumo de pornografía infantil, pero ya también hay un incremento de producción de pornografía infantil en República Dominicana. Pero desde hace mucho. Pero que se ha disparado. Entonces, eso es más grave. Eso es mucho más grave. Entonces, ¿qué pasa? hay un tema que nosotros lo planteamos en el Pacto Nacional, y el presidente lo asumió, y lo han asumido otros, y voy concluyendo. Bueno, uno de los elementos para fortalecer el sistema educativo es crear el servicio social para el desarrollo, porque el sistema educativo no solamente son ideas, palabras, conocimientos, hay que educar, educar, educar a los jóvenes en una serie de actividades. El servicio social para el desarrollo está definido en la constitución como un deber ciudadano, exigible a los jóvenes entre 15 y 21 años. Yo espero terminar muy próximamente un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, que ya lo había conversado con el Consejo Nacional de Droga, los presidentes y expresidentes del Consejo Nacional de Droga, y estuvieron de acuerdo en que se impulsara. ¿Por qué? Porque parte del problema que tenemos con la juventud, con los ninis, es que el Estado no le está reconociendo ningún tipo de rol, no le está proveyendo ningún mecanismo de integración, de inserción. ayer yo hice un viaje al nordeste y andaba con una persona de aquí de la capital, una persona llama de cierta edad, nunca había ido a Semaná, ni a Nahuas, ni a esa zona, nunca había ido. Así es, es dominicano y en una isla pequeña y no conoce el país. Entonces, el Servicio Social para el Desarrollo está definido como una estructura y así lo vamos a definir en el Anteproyecto de Ley de Integración Social y Nacional donde queremos que los jóvenes entre 15 y 21 años salgan con una serie de vivencia, de experiencia y de y de formación extra académica. Pero eso se podría lograr a través del sistema educativo. No, no, es complemento del sistema educativo porque, por ejemplo, la experiencia de sembrar. Sí. Eso no te lo va a enseñar una escuela aquí en la capital. Eso hay que vivir. La experiencia de reforestar, la experiencia de cosechar, la experiencia, eso junto con la explicación de ciencias naturales, porque no es solamente venga, reforestar, no, no. Tú vas a reforestar pero te van a explicar en una cuenca en la cordillera central cómo que funciona el sistema. Pero tú vas a ver tu país también. ¿Y cuál es la importancia? Y la importancia. Entonces, por ejemplo, muchísimas funciones porque si los jóvenes se les asignan una responsabilidad, se les ponen un uniforme y se les da una misión. Lo primero que van a tener es un sistema es una motivación. Un sentimiento de identidad. De pertenencia. De pertenencia y de reconocimiento. Y de reconocimiento. Yo no soy un paria que está marginado, arrinconado aquí en un barrio oyendo todo el día la misma música alienante. No, no. Yo soy un sujeto que me están valorando y me están integrando y eso aplicable a todas las clases sociales. Porque también los riquitos de aquí o los de las clases medias, medias altas, educadas, tienen que tener un sistema. Señores, el sistema educativo es para reforzar la identidad nacional, el sentido de pertenencia. Y en esa línea podemos llegar hasta la formación básica en un curso de armas o de primeros auxilios. Porque en este país la mayoría de los dominicanos no saben nadar. ¿Y cómo es posible que siendo una isla la mayoría de los dominicanos no saben nadar? Pero no vaya más lejos que en la marina hay marineros que no saben nadar. Y se marean. Se marean en un barrio. Entonces, entonces, fíjate, voy concluyendo, miren, propuestas de cosas que se pueden hacer para abrir el sistema y mejorar los problemas. Yo mencionaba lo de abrir la educación. Yo fui profesor. Yo me grabué en la universidad pero quise tener la experiencia de ser profesor de secundaria y lo fui en el Colegio Santísima Trinidad. Daba economía y ciencias sociales. ¿Por qué era bueno? Porque yo me daba cuenta de que enseñando yo aprendía. Se aprende dos veces. Óyeme, diseñando yo aprendía. Sí. Y me sirvió después cuando me fui a dar clase en la universidad. Segundo, reforzar la educación complementaria. Mira, el grupo Corripio acaba de lanzar una campaña que está en YouTube. Sí. Muy buena. Yo no lo he visto todos los episodios pero es la historia dominicana con caricaturas estamos utilizando excelente para entender para explicar la historia. Eso se puede hacer también en audiovisuales como yo al presidente de Abinabel se lo dije ojalá se lance una serie que se llame Episodios Nacionales para evocar a Don Benito Pérez Galdó y cogemos los mejores los los eventos más representativos de la educación dominicana de la historia dominicana de la cultura dominicana y lo ponemos ahí en episodios nacionales luego está el tema de la lectura comprensiva yo siempre he creído y se lo he dicho a mis hijos miren estamos viviendo unos tiempos extraordinarios lo más importante es enseñar a que la gente se eduque por sí misma y dentro de eso la lectura comprensiva porque ahora mismo puede acceder a todas las bibliotecas del mundo a todas las bibliotecas del mundo y a todos los idiomas del mundo entonces que es lo que hay que fortalecer la lectura comprensiva el pensamiento lógico y crítico y crítico para que para que ese sujeto ese sujeto venga con esa herramienta y termine de autoformarse porque el proceso educativo nunca termina o sea usted permanentemente está estudiando ni hablar de la educación de los medios de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo con ese tema con ese tema de los medios de comunicación y y cosas también muy puntuales yo dejé una ley ahí pendiente los médicos que era sobre el tamizaje neonatal pero había un capítulo dedicado a crear el médico escolar el médico escolar que tendría la función educativa de enseñar a los jóvenes en materia de nutrición en materia o sea su enseñanza su papel a los médicos es llevar el control de las vacunas y al mismo tiempo atender cualquier emergencia pero sobre todo educar para una buena alimentación para un buen régimen de ejercicio para un un medir o prevenir primer paso al médico familiar o al sistema de atención primaria reforzar ahí en ese nivel la atención primaria cierro con este este tema miren yo ustedes oyeron la pregunta que le lancé al ministro recordatorio porque nosotros presentamos unos recursos nosotros me refiero mi partido y otro grupo ciudadano sobre el tema este de la educación abierta nosotros no podemos construir identidades no podemos relevar al estado haitiano el cumplimiento de su obligación de dotar a sus nacionales si nosotros asumimos eso y nos vamos por ahí y le construimos identidades impostadas estamos generando un problema nos estamos generando un problema que a la larga además de que ejerce un efecto llamada nos crea un problema internacional y yo reitero aquí dentro de los el núcleo de derechos fundamentales mínimos que los estados tienen que garantizar no está el de la educación gratuita no está el de la educación gratuita tampoco está el de la salud gratuita salvo que esté en riesgo la vida de una persona entonces ese tema tenemos que discutirlo porque en el contexto de la isla está generando una situación que se va a escalar y terminará afectando los derechos fundamentales ya lo está afectando y lo proyectamos en el tiempo por el efecto llamada por la potenciación ese círculo ese círculo perverso que mencionó Danilo bueno lo que vamos a tener a la vuelta de unos pocos años ya lo tenemos en alguna zona es precisamente un gran desorden que va a afectar los derechos que tenemos los dominicanos sobre todo los dominicanos humildes porque la clase media y alta del país no tienen las consecuencias de eso al contrario ellos se sienten bien ejerciendo la identidad una parte de la identidad global y aquí no es un problema de identidad global aquí es o somos dominicanos o somos dominicanos gracias Pelegrín por esa exposición brillante brillante llena de contenido de patriotismo de nacionalismo pero sobre todo que nos mueve a pensar de que la educación la misión de la educación no es solo enseñar a la estudiante a pensar sino actuar a predecir y a resolver el problema con un criterio crítico que esté fundamentado en lo que es la realidad escúchame se me olvidó algo que lo dije fuera del aire pero lo quiero repetir aquí aprovechando que está el coronel Baral esto yo lo he planteado se lo he planteado a varios ministros las fuerzas armadas dominicanas son la institución que más debe vincularse a la estrategia de seguridad alimentaria del país ahora tenemos un serio problema de relevo de productores y lo digo como dirigente asesor de política pública de confenag y presidente de los dos últimos congresos y la mayoría de los soldados de la república vienen fundamentalmente de zonas rurales y tienen apego a la tierra o son pequeños productores desde que tú le das la oportunidad de ser pequeños productores lo son o son criadores entonces eso hay que estimularlo nosotros tenemos que lograr que las fuerzas armadas no solamente se fortalezcan en las funciones propiamente de defensa y seguridad sino bueno esto es una dimensión de la seguridad la primaria de todas es la seguridad alimentaria de la República Dominicana entonces tenemos las montañas que se están despoblando tenemos la frontera que se está despoblando tenemos los campos que se están despoblando entonces para revertir esas tendencias tenemos que como puede ser que en este país haya más abogado por kilómetro cuadrado que yo creo que si hacemos la media vemos el problema que tenemos y digo yo no tengo nada en contra de los abogados en mi clase pero en honor de la verdad nosotros necesitamos más agrónomos más veterinario más técnicos forestales más técnicos en pesca ¿por qué? bueno porque nosotros somos un país que tiene un potencial agrícola extraordinario no para 24 millones como está promoviendo la junta agroempresarial con un mensaje ahí medio equívoco no para 40 millones pero eso necesita recursos humanos formados y apego a la tierra porque ser productor ser agricultor no es solamente conocer las técnicas de la siembra hay que tener amor a la tierra eso lo vamos a discutir en breve cuando regresemos y y Manuel te toca después de la pausa llévatelo hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.